En la lucha por clasificar, ¿no? Sí, un partido duro, pero bien lo decía, eran tres puntos fundamentales en estos tres partidos que quedan. Necesitamos tres puntos más para clasificar y bueno, el primer paso ya lo dimos y hay que esperar el próximo domingo. Bueno, un poco que le cuesta superarlo al rival también, dado cómo va desmantelándose el equipo, ¿no? Sí, tenemos un equipo corto, más allá de las lesiones, las suspensiones, pero los chicos que entraron días pusieron todo en la cancha y hicieron que los otros que están faltando en el equipo no se noten. Se quedan en el segundo lugar y bueno, si ganan el domingo, ¿segundo clasificado? Sí, pues te digo, el otro paso es el fin de semana, un rival duro como es Aminga, pero tenemos que sí o sí salir a ganar los tres puntos para ya estar clasificado. Va a ser un partido difícil, pero no imposible. Bien, hay que jugar más o menos con el mismo esquema que hoy y seguramente cosas para corregir habrá. Claro, sí, muchísimas cosas. No fue un partido brillante el nuestro, no fue el mismo nivel que tuvimos en el primer tiempo del domingo anterior y bueno, también jugar en el último partido, los muchachos tenían los nervios explicables porque ya se conocen todos los resultados y sí o sí tenía que salir a ganar y esa es la impresión de ellos. Gracias. 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 Gracias.